Descontextualiza personajes conocidos imaginándose en qué estarían hoy. Con ellos Fabián Ciraolo se fue haciendo conocido subiéndolas a la web y ahora acaba de hacer su primera exposición individual en Estados Unidos. Lleva una década como ilustrador y admite que en Chile faltan espacios para los jóvenes. Mata fue lo que fue y va a ser siempre Mata, Claudio Bravo, va a ser siempre Claudio Bravo y la hicieron muy bien y son nuestros pintores por excelencia. Pero también hay muchos artistas nuevos, hay muchos artistas que necesitan la posibilidad y el ilustrador, el artista no necesita más que poder mostrar su trabajo. Un lugar donde se puede mostrar su trabajo sin que hayan tantas trabas de tiempo, de dinero. Camilo Portilla, arquitecto y artista visual, también miró hacia el extranjero. Junto a un socio israelí formó el colectivo Abstractural. Diseñan obras con herramientas de la arquitectura que luego pintan con óleo. Actualmente expone en el Centro Cultural de Shanghái Band 22. ¿Qué diferencias hay entre desarrollarse en Chile y en el extranjero? En Chile tenemos lugares, pero el mercado no es bueno, entonces es más fácil tenerlo como hobby. En un año más, hablamos de nuevo, si vendí una buena cantidad, estaría 100% delegado al arte. Acá el mercado es mucho más chico. Una buena red de contactos, tú puedes hacer cosas interesantes y depende de ti, ¿no? Depende de ti si tienes el interés de hacer esto una carrera. Y eso significa que tienes que sacrificar muchas cosas. Pero acá cuesta un poquito más que en otros países. Además del mercado, la asistencia de las personas a exposiciones también es un parámetro a considerar. Según el Consejo de la Cultura, el 22% de los chilenos asiste al menos una vez al año a este tipo de eventos. Y entre quienes lo hacen, el 57,9% prefiere ver pintura. Alejandra Cheliu, directora de la Galería La Sala, explica otros obstáculos que deben enfrentar quienes parten. No sabe cómo hacerse un espacio dentro del circuito del arte. No sabe cuáles son los códigos, no se atreve, hay mucho miedo. No se atreve a tocar, a preguntar. Yo creo que también hay un tema de que también uno tiene en el fondo las ganas e ir a tocar también las puertas. Tocar puertas y conquistar a más de ese 22% que asiste a verlos. Desafío que también es parte de la política cultural del gobierno. Constanza Carter, CNN Chile.